¡Oh, oh, oh, oh! Se queda mi comandante, se queda, se queda, mi comandante, se queda. Monseñor Romero vive y la lucha avanza y sigue. Su recurso favorito es el terror. Durante todo el siglo XX le dieron terror al pueblo salvadoreño. Represión, crímenes, desaparecimientos, exilios, asesinatos políticos. Y el pueblo no se doblegó de ese terror y para ponerle fin a ese terror surgió el FMLN. Y ahora les vamos a hacer un planteamiento, desde luego, desde los intereses del pueblo salvadoreño. Desde luego, desde el programa del FMLN. Les vamos a proponer que volvamos a poner en circulación el Colón. Les vamos a proponer un programa para reactivar la agricultura y reactivar la economía en general. Para apoyar a la micro, pequeña empresa y para apoyar a nuestros campesinos, a nuestros agricultores. Un programa que tenemos muy definido y que el pueblo entero conoce. Que no iba a felicitar a Zaca, porque ganó a los entretenidos. Que van a acampar la ciencia de mentira y de perro. ¡No lo maten, Dios mío! Y dije, y dije y vuelvo a repetir, porque esa es mi convicción, ese es mi análisis. Que igual que los 15 años anteriores, van a venir en una ofensiva contra los intereses del pueblo. Que van a tratar de castigar a quienes se les opusieron. Que no son demócratas. Y que frente a eso, lo que van a encontrar es resistencia y más lucha. ¡No hemos perdido! Pierde, pierde el que antes tenía algo. Nosotros no estábamos en el gobierno. Nosotros no hemos perdido el gobierno. Nosotros hemos ganado un gran avance en la conciencia del pueblo. Nosotros hemos aglutinado alrededor del programa del cambio y alrededor de la convicción de que hay que desafiar el miedo. Hemos aglutinado a cientos de miles de personas. Mis felicitaciones, mis agradecimientos a todos esos ciudadanos y ciudadanas valientes y honestas. Los que vamos a seguir luchando, los que vamos a seguir luchando, hoy somos el doble. ¡Presidente, presidente, unido, jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Yo te amaré, en la trintera te encontraré, en la batalla de Santa Inés, reafirmo al hombre, pueblo es su nombre. Vienen bajando, vienen marchando, por todo el este de la ciudad. Desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando, con simple ganas. Mi comandante se queda, se queda, se queda, se queda. Mi comandante se queda, se queda.